Mi amor es un juego de azar En el que apuestas todo Sin saber que pasará No quiero pretender Que no fue mi error Mas no puedo retener Ya esta ilusión Que me quema la piel, amigo No me toques el corazón Ya te dije no soy tan dura como ves A tu lado soy de papel, amigo No es un sueño pasajero No me hagas enamorarme, tío Solo déjame marcharme Antes que sea muy tarde Ya entro Adrianaí ¿Cómo va esa parte? ¿Cómo va esa parte?